El uso de la palabra, el diputado Federico Samarvide. Gracias, señor Presidente. El presupuesto, por su propia definición, es la hoja de ruta de un gobierno en materia económica. Suele decirse en política que la diferencia entre el dicho y el hecho es el presupuesto. Pero vemos que el gobierno tiene un plan económico y la inconsistencia de este presupuesto es fruto de esa falta de rumbo. Miren, veamos lo que pasó con el tipo de cambio desde las PASO del año pasado hasta ahora. Este es el valor del dólar el 11 de agosto del 2019, antes de las PASO. Este es el valor del dólar, no hablemos de blue, esto es contado con liqui del día de ayer. Veamos la evolución del tipo de cambio desde que los actores económicos dieron por ganador al actual equipo de gobierno. Sin embargo, el presupuesto nacional nos dice que el dólar va a valer 102 pesos dentro de un año y un mes. Díganme si esto puede calificarse como consistente. Es una proyección delirante que se suma al 29% de inflación anual, que es lo que estiman va a haber el año que viene. En síntesis, si esas variables macro, que son las básicas estructurales de un presupuesto, están mal, todo el presupuesto está mal. La economía es ante todo expectativas y eso es lo que este gobierno está destruyendo. Para construir moneda propia hay que generar confianza. El dólar no ha parado de subir a tal punto que hoy la jubilación mínima en Argentina son 101 dólares. Esta es la jubilación que paga el gobierno nacional y popular que en su campaña dijo que iba a aumentar las jubilaciones el 20%. No tenemos moneda, entonces no hay crédito. Si no hay crédito, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo. De forma tal que no podemos avalar la política económica de este gobierno. Y no nos gusta, a nadie les gusta no apoyar un presupuesto. Pero no podemos convalidar cifras que son un invento, presidente. Y no es malo para el gobierno tener un presupuesto dibujado, es malo para el país. Como es malo para el país la falta de política exportadora, la presión impositiva, la legislación laboral arcaica, las malas señales que han dado, como pretender expropiar Vicentín o avalar por acción u omisión la toma de tierras, el avance sobre la justicia, la más llamada reforma judicial, los distintos tipos de dólares, el impuesto país, el cepo cambiario y un cada vez más largo, etcétera, de ocurrencias económicas argentinas cuyos antecedentes ya han fracasado en distintas partes del mundo y pretendemos que acá, con una ilusión infantil, tengan éxito. Argentina necesita dar señales a la gente de trabajo. Necesitamos planificar seriamente una reforma impositiva y acá también tenemos diferencias con el gobierno. Porque mientras el gobierno propone aumentar impuestos, yo creo que hay que bajarlos. Vamos a presentar una propuesta para bajar impuestos al consumo y bajar los impuestos al trabajo y dar una señal a los emprendedores y a los inversores en Argentina. No podemos invitar a apostar al desarrollo nacional con esta regla de juego. En la presentación del presupuesto, el gobierno resaltó que uno de sus objetivos, quiero citar textual, es impulsar la recuperación económica con un esquema de política fiscal, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones. No es política fiscal expansiva querer aumentar impuestos. El crecimiento de la producción y de las exportaciones es casi imposible con las actuales reglas de juego. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, lo que va a generar, según la propia proyección del gobierno, una caída este año de 12 puntos del PBI. Pero si el problema fuese la pandemia, esa caída hubiese sido similar en los países limítrofes, que fue del 5% solamente. Quiere decir que el problema fue la cuarentena y cómo se enfrentó la pandemia. La pésima situación económica que ha generado esta cuarentena no resolvió el problema sanitario. O sea que hoy tenemos otro triste récord imposible que bate la Argentina, que es tener un muy mal resultado económico con cifras récord de muertos cada millón de habitantes y de contagios cada millón de habitantes. O sea que el esfuerzo que el Presidente decía que valía la pena no generó más que pobreza y desempleo en el país. Para ser breve, Presidente, nos vamos a abstener en general, como explicaron las autoridades de bloque, pero voy a solicitar el tratamiento en particular del artículo 11 relativo a las obras plurianuales, ya que hay obras que interesan a mi región. Venimos peleando junto a entidades del tercer sector hace años, a las cámaras de comercio de Alvear, de San Rafael, de Malargue, obras que se han gestionado en la gobernación de Alfredo Cornejo y hoy continúan en la gobernación de Rodolfo Suárez. Fundamentalmente el gasoducto de San Rafael y Alvear, el sur mendocino no tiene factibilidad de gas actualmente, así que vamos a apoyar ese artículo, yo creo, en ese modelo de representación en el que los legisladores responden a las comunidades que los han elegido. Pero debo advertir, Presidente, y con esto termino, que vamos a estar muy atentos a la ejecución de esas obras. Ha pasado con anterioridad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se ejecutaba solamente entre el 20 y el 30% del monto destinada a obras en el interior. Así que vamos a estar muy atentos a la ejecución del gasoducto de San Rafael, a los avances en los estudios preliminares del paso de las leñas y en las obras de infraestructura del paso pehuenche. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.